¿Qué es lo que buscan ahora, abogado? ¿Que se les devuelva la plata y ahí o se les dé el objeto que trataron de pagar o se siga el trámite? ¿Qué fue lo que hizo que la gente ya no, ya dude, ya obviamente cuando pidieron que se les entregue algo ya no se les dio, ¿no? Dentro de la conversación que se mantuvo para poder llegar a un acuerdo, justamente se hizo una propuesta de que entreguen en tal caso los bienes ofrecidos, cosas que no pudieron porque económicamente no puede, no lo hace, ¿sí? Segundo, se pidió que se entreguen en tal caso los valores, ofrecieron en un momento, ofrecieron menos un descuento de un 30 o un 40 por ciento. La gente estaba hasta aceptando esos valores, pero era una pantomima para seguir dando más vueltas y ganar más tiempo. Y por último, ya no se volvieron a comunicar porque efectivamente ya tuvieron por parte de la Fiscalía ya una cierta circunstancia en que no vamos a continuar, si no esperemos que se haga unas diligencias más, entre ellas el perjuicio económico. Un, está nombrado, un perito contable para que realice este perjuicio, porque es cuestión de sumar y restar, no es mayor cosa. Pero el perjuicio, pero el valor del perito por parte de Fiscalía, ojo, por parte de la Fiscalía, cuando tenemos un principio constitucional que el derecho penal es gratuito en el Ecuador, por parte de Fiscalía, el señor perito dice que cuesta mil ochocientos dólares este peritaje de sumirresta. La gente no tiene dinero, la gente ya no confía más en la justicia, la gente no tiene para dar un centavo más para que posteriormente nos digan la Fiscalía que de pronto no se ha podido establecer una circunstancia económica y se quede en nada. La gente lo que necesita. Y por esta causa penal que se está siguiendo, no sólo se trata de que se devuelva la justicia. El derecho penal no está para cobrar deudas ni obligaciones. El derecho penal está para sancionar conductas delictivas. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar, sea con el fiscal que está en este momento, sea que pidamos el cambio del fiscal, o sea que la señora Fiscal General de la Nación asigne a una persona a prueba para que realice este tipo de investigación. Vamos a continuar para que este proceso penal que se inicia y se inició vaya hasta las últimas consecuencias que es la sanción penal y luego la reparación económica. Es decir, los personeros de la empresa tendrán que pagar por su conducta delictual y lógicamente luego tendrán que, como reparación integral, pagar cada uno de los dineros entregados que se han hecho entregar por parte de estos ciudadanos. Que así sea. Abogado Edison Rodríguez, muchísimas gracias por traernos este caso. Esperamos que la cosa sea para bien para los perjudicados. Esperamos que la gente tome conciencia y cuando quiera hacer algún tipo de negocio se asesore bien, averigüe bien, escarbe bien, porque nadie está exento de sufrir algún tipo de estafa. Abogado, sus palabras para despedirnos. Para despedirnos, lo que quiero indicar, independientemente de lo que usted ha manifestado con la gente que tiene que ser cauta, pero también las autoridades de justicia, las autoridades gubernamentales no deben permitir más que esta gente que venga a cometer delitos económicos se ingredan aquí al país y se haga fácil esta situación de la constitución de compañías. Y si logran hacer, pues efectivamente tanto la justicia, la fiscalía, el Consejo de la Judicatura y hasta el Ministerio de Gobierno debe estar sobre estas personas para que no perjudiquen y poder ser sancionadas o expulsarles del país. Muchas gracias, un buen día. Gracias, abogado. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, importante el caso que nos exponía el abogado, importante conocerlo, importante saberlo y que obviamente la justicia haga su parte, que las personas tengan una buena justicia, que se pueda resarcir, analizar, encontrar. Sí, es un tema bastante, bastante complicadito, pero qué cosas, ¿no? Qué cosas, no estamos libres de que pase esto y que nos pase también, así que pilas.